Hola, mi nombre es Esteban Madre y bienvenidos a un nuevo video Hoy presentamos Un vlog Acabamos de venir de hacer un Simulacration Ahí nos morimos ¡Cinamos abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos Oye Madre, ustedes se quemó el terremoto Se quemó el terremoto El que se murió fue André André fue el que se cayó André fue el que se cayó ¡Ana! Venga, ¿Usted cómo se cayó? ¿Usted se cayó? ¿A dónde? ¿Y por qué se cayó? ¿Quién lo empujó? Me parezca porque se toque el niso El pulme, güey, pa' abajo, papi Si tú estás bajando, lo tiras así, parce Por primera vez rodo No, no rodé, caí Eso no rodaron ¡Han caído, mi pecado! Hubo un lesionado en el simulacro Andrés Estamos haciendo simulacros Porque a nivel nacional Se va a hacer un simulacro Primera vez que yo veo eso Y pues, no sé, está bajancito el simulacro Por si las buscas Por si nos pasa un terremoto Y ya tenemos las... Ya sabemos cómo salir Pues nosotros ya sabemos ya cómo salir Y también nos mostraban las vías de evacuación Igual eso lo hacían todos los años Todos los años como una vez, tres veces Tres veces al año Pues esta vez se va a hacer como nacional Parece que va a sonar la chilenada acá Está bacán Pues para que no... Pues para que no pase lo mismo que pasó en México Bueno, sí puede pasar No hay tantos matos, pero... Pasar pues prevenidos Para mirarnos cómo salimos en salas Para salir también en orden Todos los días debe estar ese número ahí, 30 ¿Por qué? Porque nosotros somos 30 estudiantes Antes éramos 32, pero ahí dice que 30 Ah, pues bueno, más los que faltaron Entonces por los que... Somos 32, pero ahí 30 son los que faltaron Entonces todos los días de haber 30 Si falta uno, hay 29 Y así sucesivamente Y ahí abajo es el más uno con el profesor El momento pasado de la WWE Helina Cell que le perteneció a la marca en SmackDown Pasó algo terrorífico con la lucha De Shane McMahon vs Kevin Owens Pero entonces veamos el video De qué fue lo que pasó Pobre Shane McMahon ¡Ohh! ¡Ohh! ¡CO De hecho! ¡Sei cierto! ¡� colega! ¡Están te parorando? ¿Están mentires? ¡¿Susiste! ¡Hol一下! 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 ¡¿Ya!? ¡Buon test� безdain! ¡Oh, Dios! ¡What Itu! pero yo soy recontra emocionado regreso de shield oh my god de shield ha regresado a la acción de shield ha regresado a la wwe de shield se volvió se volvieron a reunir wow estoy flipando estoy que me muero a lo bien estoy que me muero vean pues cuando regreso de shield yo estaba no eso fue lo mejor para mi eso fue lo mejor el mejor grupo de wwe de shield el escudo vamos camino a tlc pueden haberme vamos a hacer runners lo engañan y lo castiga también dinambros afuera cesaro increíble afuera llenas como como perdonaron a Seth Rollins como lo hacen el miss afuera axel cobarde con mientras tanto desplazó ese momento bombas con fuerza triple paranes y cada uno de ellos continuamos su carrera después de la acción cada uno dice grandes wow ayer tlc wwe tlc estuvo re espectacular estuvo bueno me encantó la lucha estelar pensé que iba a ser maluca porque no estaba roman reigns pero me encantó me fascinó esa lucha estelar de dinambros Seth Rollins y Kurt Angle Kurt Angle haciendo parte del escudo de The Shield versus brown straw de mix Seamus y cesaro y Kane y definitivamente los ganadores pues fueron obviamente eh dinambros Seth Rollins y Kurt Angle pero estuvo re fascinante esa lucha esta lucha estuvo de infarto el equipo mío es el equipo que está allá es el equipo que está es el equipo mío allá vamos bien nosotros vamos a ver si ganamos mamá pero nos vamos a quedar tras el cabo ya terminamos la prueba le hicimos eso el grupo mío ganó estuvo re bacán esa prueba estuvo bello y fue re bacán esa pues ya estoy colocando ya todo está haciendo frío con las 7.55 hasta 5 para las 8 que parma parma hace cuánto hace tiempo que no apareces en mi canal cierto güey si la verdad hace mucho es que como como ese proyecto pues bien y la revoltería la revoltería mía el mundo de la ruta está bien hola chamas hola chamas ¿cómo está la chama? bien todo el tiempo y verla se extraña ¿cómo le ha ido? me ha ido bien a Madrid también le ha ido bien ¿Perez quiere salir? bueno mi amiga dijo que no quería salir avianca avianca te ilumina solo viajen en avianca amigas porque si no en american american airlines viva recocha jamás nunca nunca pierdan la dignidad se llama ahora air colombia una miradora por ahí o no muchas ¿y yo? si pues si eso tienes eso ya es cosa personal que prima prima ¿cómo le ha ido con el proyecto prima? bien que perico entonces ¿cómo va con el proyecto? bien si les está gustando la gerencia mía del proyecto ¿no? ¿si o no? ¿deja la quiebra amigo? no pero digo gerencia y mandarlos decir es que les digan las cosas pégale no pues si si muy estricto alegó mucho por dios ¿sí? ¿sí? No, pero hacia un lado Que la cita estén hacia un lado, pero hacia el otro Aquí en exclusividad con el personero Ya tenemos que salir todos Si hagan que nos morimos tú y yo, Marisol Mejor que hagan que nos morimos tú y yo, porque nos morimos, ¿cierto? Nos vamos a querer simular No, 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 no ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Nathalia? ¿Nathalia? ¿Qué onda? ¿Qué onda, padre? Hola, Karen Karen, ¿por qué das cara? ¿Qué le pasó? ¿Qué onda? Si es y que por eso ¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá! Bueno, ya se está acabando el simulacro Ya... 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 Es un simulacro nacional Simulacro de este mundo sonó la sirena hoy Sonó la sirena bacán Eh, yo quería estar en la casa para ver cómo sonaba la sirena Porque por hasta hace años la había Ya que se cayeron los postes a la luz Se cayeron los postes a la luz Eso es un peligro Hay riesgo eléctrico Ahí... ¡Vamos! 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 Y bueno, eso fue el video de la semana, es que podamos suscribirse a la parte de aquí abajo si les gustó el like Siganme en todas mis redes sociales, escriban a la parte de abajo de dejar inpaquear y me sigan Compartan este video con todos sus amiguitos, con todos juntos Pa que vean este gran simulacro que se hizo en el colegio Y señoras y señores, chao Make the ground shake